¡Aleluya! 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 ¡ Me paso, yo sé, pero solo puedo pasarme con ustedes. Qué bien que se dieron el tiempo todos de venir. Hay asientos también atrás y en el salón. También pueden escuchar la misa también sentados atrás en el salón todos. Muchas gracias por darse el tiempo de venir hoy. ¿Por qué quieres tú que tus hijos sean abogados o doctores o que tengan negocio o que tengan éxito en la vida? ¿Cuál es tu motivación para lucirse? ¿Para que tú puedas decir mi hijo es un abogado o un doctor para presumirlo? Muchos vienen y me dicen, padre, mi hijo es un doctor o es policía o es esto. ¿Quiénes vienen y dicen, padre, yo amo a mi hijo, es un pandillero? Nadie. Padre, yo amo a mi hijo, es un drogadicto. Padre, yo amo a mi hijo tal y como es, porque es mi hijo. Yo lo amo. Estoy orgulloso de él. Ustedes saben que yo pasé tres años visitando a los presos en la prisión más dura, la prisión de máxima seguridad de toda California, Pelican Bay Maximum Security State Prison en Crescent City, California. Y estaban alistándose allá a matar a uno de los presos, a ejecutarlo. Y habían dos grupos afuera de la prisión, en huelga, protestando con carteles, con señales grandes, unos a favor de matarlo y otros en contra de matarlo. Unos a favor de la pena mortal y otros en contra. Y todos gritando, gritando. Unos mátalo y otros no. No hay que matarlo. Y unos gritándose. Unos a otros peleándose. Y no más estaba una mujer. Y eso me llamó atención. Que está la mujer allá, fuera de ellos, ¿no? En un rinconcito. Y la veo a ella llorando. Estaba ella allá con su rosario, rezándolo, moviendo el rosario. Me acerco con ella y le digo, ¿y tú por qué no estás con ninguno de los grupos? Y ella me mira a mí y me dice, es que, padre, este preso a quien van a matar, él es mi hijo. ¡Es mi hijo! Dijo ella, llorando y rezando. Es mi hijo. Y me miró ella a mí y me dice, lo que nunca se me va a borrar de mi mente. Mi muchacho es bueno, padre. Mi muchacho es muy bueno. Él cometió errores, pero mi muchacho es bueno. Es lo mismo que dice Dios de cada uno de nosotros que hemos fracasado. Hemos cometido errores, hemos pecado. Y Dios no mira tus pecados porque todos tus pecados han sido perdonados, clavados en la cruz. Su sangre ha sido derramada en la cruz por cada uno de tus errores y tus pecados. Él solamente te dice, mi muchacho, mi muchacha, es bueno. Lo que ustedes no dicen de sus hijos, vienen quejándose de sus hijos, ustedes. Me parte mi alma cómo está la situación de los adolescentes hoy, cortándose, deprimidos todos. ¿Por qué? Por la presión de ustedes. Porque los presionan. Tienes que hacer esto, 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 esto. Tienes que sacar mejores calificaciones, tienes que hacer esto, estar en deportes, hacer esto, hacer esto, hacer esto. Y los niños todos deprimidos bajo tanta presión, cortándose. en vez de decir, mi hijo, eres lo máximo. Si estudias, está bien, pero no todos tienen que estudiar. Si estudias, está bien, pero si no estudias, también eres mi hijo, yo te amo igual. ¿Cuántos de ustedes han sido responsables y más en la comunidad latina de que sus hijos homosexuales o lesbianos o transgéneros se han suicidado? La mayoría de los adolescentes con estos pensamientos e inclinaciones, porque todos pasan por varias cosas en la vida. tienen pensamientos del suicidio e intentan quitar su vida por la presión. El primer funeral que yo celebré era de un muchacho de 14 años que confesó a sus papás que era gay. Y los papás le dijeron a él, ¡Ay! ¿Pero qué van a decir los tíos? ¡Todos en Michoacán! ¿Cómo vamos a juntarnos en la familia? Y el muchacho tomó todas las pastillas que se encontró y se suicidó. La presión. Pregúntense, ¿por qué quieres que tus hijos estudien o saquen buenas calificaciones? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué te quieres lucir y presumir que tienes un hijo tal y cual? Por ustedes, no por sus hijos, por el bien de ustedes. Por su egoísmo. ¿O no les gusta escuchar esto? ¿O no? Mientras que la Biblia nos presenta una manera diferente de vivir y de acercar a los nuestros, a Dios. Si tú eres cuerpo de Cristo, porque muchos de ustedes, o mi hijo no viene a la iglesia, o mi esposo no viene a la iglesia. Si está conectado contigo, está conectado con Cristo, porque tú eres su cuerpo. Mientras que cuando se desconecta de ti tu hijo, se desconecta de Cristo. Tu labor principal es mantener a tu hijo, tu esposo conectado a Cristo. Mi abuelo decía que era ateo, que no creía en Dios. Cuando él regresaba a la casa todo vomitado, miado, surado, después de las borracheras, mi abuela nos llamaba a nosotros, a mí, a mi hermano, porque vivíamos con ellos cuando mis papás se vinieron aquí a Estados Unidos a señalarlo y a decir, míralo como se ve, a ponerlo en vergüenza. No, nos mandaba a dormir y nos decía, el abuelo está enfermo y cuando él se estaba muriendo, yo lo escuchaba pedir, oh Dios de mi esposa, ayúdame, porque el único Dios que conocía él era mi abuela. Tú puedes ser la única Biblia que tus seres queridos puedan leer. ¿Cuál Biblia están leyendo? ¿La depresión? ¿La que los presiona? ¿La que los juzga? ¿Cuánta gente parecía moderna tiene su fe en su dedo? Señalando, tú vives así, eres suelta, has sido divorciado tres veces, vives mal, no estás casado por la iglesia y estás convulcando. en vez de celebrar que una persona está celebrando en la misa y que quiere comulgar. Señalan, tienen su fe en el dedo mientras que Cristo tiene su mano, ¿qué? ¿Señalando con el dedo o cómo lo tiene? ¿Cómo tiene Cristo su mano aquí? Bendiciendo. Hay que bendecir, no maldecir en esta vida. ¿Cómo lograrás que tus hijos se conviertan? ¿Cómo vas a lograr que los hijos se conviertan? La madre Teresa de Calcuta, ¿cuántos de ustedes conocen a ella? Estoy preguntando una pregunta. la hacen en la mano, no les voy a quitar sus carteras. Yo no soy uno de esos. Órale, pues. Entonces, a ella, en la primera entrevista que le hicieron del BBC, el reportero que la sacó al mundo, Something Beautiful for God, se llama El Reportaje para que lo busquen ustedes en Netflix, está en Netflix o en el YouTube, en el YouTube pueden ver también el reportaje, algo bello, bonito para Dios y el reportero cuando la vio haciendo lo que ella hacía, le dijo, yo no haría lo que tú estás haciendo ni por un millón de dólares y ella lo miró a él y le dijo, pues yo tampoco, pero yo lo hago a Cristo. Yo lo hago a Cristo, dijo ella. Y ella tenía a sus casas recogiendo a todos de la calle y le faltaba pan y se fue al panadero, el panadero que tenía muchas panaderías en Calcuta, en esa ciudad y le pidió que le diera pan que ya estaba casi echado a perder para que ella que no podía vender él en la panadería y le dice a ella, regálame ese pan para que yo pueda dar de comer a mis pobres y él la miró a ella y le escupió en la cara con gargajos y que hizo la madre Teresa de Calcuta se limpió los gargajos de la cara lo miró a él y le dice gracias y ahora por favor dame el pan para que yo pueda dar de comer a mis pobres se limpió la saliva de gargajos y le dijo ahora dame el pan para que yo pueda dar de comer a mis pobres esa es la humildad ese panadero se convirtió en ¿cómo se dice benefactor en español? benefactor el que le ayudó a la madre Teresa de Calcuta que le dio el más dinero le aportaba más porque era sumamente rico y él dijo porque después de años lo entrevistaron que su humildad de ella lo quebró quebró su corazón duro que tenía y dio su vida a Cristo él era hindú y se hizo cristiano por la humildad de ella lo que ustedes no tienen en sus casas y en sus vidas te escupe tu viejo en la cara y que hacen ustedes le escupen para atrás siguen viviendo diente por diente ojo por ojo mientras que Cristo nos vino a enseñar algo nuevo porque ojo por ojo hará a todo el mundo ciego y viven ciegos te hacen daño ustedes quieren hacer daño para atrás no tienen humildad quieres lograr la conversión de tus hijos de tu esposo tienes que ser humilde seguimos a un Dios de humildad humilde y manso del corazón solo eso convierte no la dureza nadie se convierte así yo lo tengo comprobado yo soy duro con ustedes no soy bien dulce eso es lo que derrita los corazones la dulzura no la rigidez el entendimiento el entendimiento la compasión aprendan ustedes de mí eso eso es lo que cambia no que le vas a decir a tu esposo que cambie que él va a cambiar o a tus hijos ustedes piensan que tienen hijos mensos mientras que ustedes son los que tus hijos saben si están yendo por el mal camino para que les tienes que decir que tu hijo no sabe que hacer drogas es malo por favor no que tú vas a andar diciéndole mi hijo eso no está bien obvio estoy orando por ti y te amo tal como eres y quiero lo mejor para ti la paciencia siempre tienen que ser pacientes ustedes en sus vidas eso es lo que logra el cambio de las personas en la vida esa es la misericordia que ofrecemos todos nosotros en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén gracias